Bien mis hermanos, damos gracias al Señor, primeramente la oportunidad que nos da el Señor de poder participar también de este servicio como local de Buentemón, queremos también hacernos partícipes de esta bendición, de poder hacer esta parte, lo hacemos con gozo, con alegría y queremos hacerlo leyendo una palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Segunda de San Vicente capítulo 5 versículo 12 dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros, amén. Hermanos queremos en un sencillo homenaje poder recordar, no es cierto, algunos varones de Dios que llegaron a este local tan apartado como es el local de Buentemón. Queremos en alguna foto, en algunos recuerdos que tenemos del local, reconocer, no es cierto, a nuestros hermanos que presidieron, que estuvieron en ese lugar, como fue mi pastor Nicolás y los guías que pasaron por el local, hermano Jonathan Loaiza y el hermano, no es cierto, Aurelio Guirar. Así que queremos agradecerle a Dios por la oportunidad y esperando que el Señor les bendiga en gran manera. Amén. 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 Amante De Jesús Tu benigno Señor A la paz Y pureza Él te llama Al herén Del celeste Por vos Gracias a Dios En primer lugar Por la vida Por la salud Que el Señor nos da Por tenernos junto A mi familia Todo bien Gracias a Dios Quiero enviarle Un cariñoso saludo A la madre iglesia De Castro Al pastor El pastor El niño Su esposa Y a todos mis hermanos Voluntarios Y a todos en general Y agradecido por todo Que Dios nos ayude Que Dios nos cuide En esta enfermedad En esta pandemia Que hay Porque sabemos Que tenemos Un Dios Que nos cuida Que el de estar En otro lado Cada día Cada noche Y no nos deja Y no nos dejará Ahora Yo a mi pastor Y no me faltará Amén El Señor El Señor te bendiga Y te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y que tenga En ti misericordia El Señor Alce sobre ti Su rostro Y ponga En ti la paz Y no me faltará Y no me faltará Y no me faltará Y no me faltará ¡Gracias! Amén Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad ni la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor A mi llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperamos mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa presencia del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor A mi llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el Señor y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor A mi llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Amén La gloria sea para el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para el Dios que vive Sea toda la honra, la gloria y la alabanza para siempre